Región del Pueblo de Aguita Regiones, Talue y Guarapes Entre San Juan y La Rioja La Pampa, Mi, Córdoba y Mendoza Entre San Juan y La Rioja La Pampa, Mi, Córdoba y Mendoza Mercedes Roca, Funes, Las Chacras Los Lobos, Papagayo y Calle Angosta Mercedes Roca, Funes, Las Chacras Los Lobos, Papagayo y Calle Angosta Poetas que es la finur Montivero Barroso Agüero, Rojo y Lucero Poetas que es la finur Montivero Barroso Agüero, Rojo y Lucero Dedicada a mis paisanos Esta tonada es pa' los puntanos Dedicada a mis paisanos Esta tonada es pa' los puntanos Región Cuyana de mi país Digo salud, provincia de San Luis Región Cuyana de mi país Digo salud, provincia de San Luis Región Cuyana de mi país Región Cuyana de mi país Digo salud, provincia de San Luis